¿Qué tal amigos? Buenas tardes. Nos encontramos en la plaza 26 de enero. Ya estamos ya lo que es en este lugar para poder presenciar lo que es el Correo Carnavalero 2023. Ya se escucha la música, ya se escucha la banda, por supuesto, que viene acompañado de mucha gente. Al mismo tiempo también ya traen lo que son los bandos carnavaleros. Estamos en Vío de Valle Grande, cielo con algunas nubes, precipitaciones de lluvia. Pero bueno, estamos acá para poder demostrar y disfrutar todo lo que es el Bando Carnavalero 2023. Bienvenidos. Así de esa manera se van acercando. Ahí están ya los comparseros, luciendo las casacas. Puede ser del año pasado o de otros años, pero así se vive lo que es, señoras y señores, lo que es el Correo Carnavalero. Paulito, ¿qué tal? Venga por este lado. Paulito, ya estamos en la plaza, bueno, ya se acerca lo que es el Correo Carnavalero. Ya se acerca el Correo Carnavalero, se acerca el Correo, iniciando ya el Carnaval. Si huele el oro del Carnaval valerandino, si ya se huele, ya está la vuelta el Carnaval de Valle Grande. Muy bien, gracias, Pablo. Ahí está, sí, señor. Vamos a acercar un poquito las imágenes. Allí está la gente, ya está llegando a la plaza 26 de enero, señoras y señores. Ya están llegando a este lugar para que podamos apreciar el Bando. Enseguida nos acercamos un poquito, sí, sí, nos acercamos un poquito a lo que es ahí, al lugar donde están. Bastante gente que acompaña lo que es esta actividad. Ya estamos nosotros acá en la plaza 26 de enero. Los saludo a todos ustedes, ¿qué tal? Ya estamos a previas del Carnaval 2023, señores. Nos preparamos también para poder transmitir todo lo que se va a vivir el Carnaval, el curso estudiantil, el curso de mayores. Ya nos vamos alistando desde acá, desde la plaza 26 de enero. Se está desarrollando en estos momentos lo que es el Correo Carnavalero 2023. Enseguida ya con estos detalles, saludos desde Valle Grande, Bolivia. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Saludos a toda la gente que nos está siguiendo. A esta hora de la tarde se va a dar una vueltita a la plaza para poderse divertir. Ahí está la gente, las niñas, bien uniformadas, con las espumas. Bueno, ahí está la gente, ya se está alistando para esto. Muy bonito. Saludos a todos ustedes. Paola Sanzandra, saludos, mi amigo. Gracias por compartir para los que estamos en el extranjero. No hay de qué, un placer llevarles todas las imágenes que captamos acá en la plaza. Estamos en el Correo Carnavalero. Mañana ya hay otras actividades, sin duda alguna, como también esta actividad que se empieza desde el día de hoy. Ya estamos en vivo para todos ustedes. Sí, señor, ya estamos en vivo. ¿Qué tal? Aquí está nuestro amigo Javier Salas, el hombre de las cámaras. También ya está para poder registrar las mejores imágenes. Estamos para ahí. Creo que se nos movió un poquito esto por acá. Vamos a acomodarlo. Lo que pasa es que está lloviendo y nos dificulta mucho los equipos poderlo manejar un 100%. Ahí, ahora sí, ¿no? Ya estamos acá con Bismarck también, el hombre de la reportera. Invitamos a todos ustedes a compartir la transmisión. Compartan la transmisión, compartan la transmisión, señores. Queremos llegar a la mayor cantidad de gente. Queremos agradecer a toda la gente que nos está apoyando para la transmisión del curso estudiantil. Agradecer a lo que es a Irrigatore Bolivia. Agradecer a Turbabol con sus productos Turmivita. Agradecer al concejal Ernesto Vina Gómez Rosel. Agradecer a la concejal Magalí Morón. Agradecer a la concejal Ana María Vargas también. Agradecer lo que es al subgobernador de la provincia de Valle Grande, Gary Rodríguez. Agradecer también, por supuesto, a Plantinera, a los amigos de AgroServicios Doña Leónida. Agradecer también a la gente amiga que es parte de la transmisión. Agradecer también al gobierno autónomo municipal de Valle Grande. Bueno, estamos aquí ya perfecto. Iniciando gracias a Clínica Valle Grande, también Clínica Integral Valle Grande, que también el día de la transmisión va a estar con nosotros en el curso estudiantil. Saludos a todos ustedes. Coméntenos en qué parte de Bolivia, en qué parte de los valles cruceños nos están viendo para poder leer sus comentarios. Ahí está la gente, se ha dado cita. Algunos ya con las cervecitas por ahí en mano, otros esperando que llegue el correo. Ahí está, perfecto, muy bien. Saludos a todos. Compartan la transmisión, amigos. Saludos, se dice, a Nuba Villarruel. Gracias. Esos autos están mal parqueados. Dicen, no sé, tránsito tiene que ver eso, pero bueno, ahí está. Estamos en vivo. En directo ahí está el señor Elan García, más conocido como mi amigo poeta, que ya también está listo con la casaca para carnavalear, para carnavalear, señores. Nos vamos a acercar un poquito enseguida. Nos vamos a acercar enseguida un poquito para hablar con la gente. Ahí está también Juan Carlos, que ya también va a levantar señal a través de su página. Carlitos, ¿qué tal? Estamos en vivo. Bueno, ya se viene lo que es... Se viene el correo carnavalero. ¿Qué tal, John Jairo? Muy buenas tardes a todos los seguidores de tu página y de las diferentes páginas que están alzando la señal. Bueno, ya estamos aquí en la plaza principal 26 de enero, preparados para lo que es el correo carnavalero. Más detalladamente, el bando carnavalero. El bando carnavalero, considerando sin considerar. A mi amigo Erlan García, por ahí por el estilo, no sé muy bueno, pero vamos a ver los considerando. Los considerando acá nadie tiene que enojarse, ya sea para bien o para mal, ¿no? ¿De qué tratan los considerando? Tal vez si podemos indicarle un poquito. Los considerando, según lo que yo tengo entendido y he buscado información, son palabras que se lo dice a la gente. Si está mal, por ejemplo, si ahí, por ejemplo, hay un patailana, si las U3 están haciendo cosas malas. Acá este es el momento que a veces los bandos se les dice la verdad. La forma tradicional de un bando carnavalero viene a ser de una manera rítmica, ¿no? En Vallegrande, donde tiene que... Las primeras dos entropas tienen que concordar con las segundas dos entropas. Lo que viene de ser alguien que desea decir alguna autoridad, como también dice, algún personaje público, otra persona que tal vez... Buenas tardes, amigos, queridos amigos... Ahí está ya llegando, está llegando el burro... Está llegando... Ahí está, caramba... Estamos en vivo, señores... ¡Ey, esto es Vallegrande! Buenas tardes a todos, a todos... ¿Qué tal, compas? ¿Qué está trayendo en las maletas? Traemos un montón de bandos nomás, compañeros... Eso, muy bien, ahí están los bandos. Llegó ya el burro, los bandos. Caramba, qué bueno, harto bando. Saludos desde Argentina, qué lindo está, dice... Apolini, a Calini, Tito... A ver, Merubia, saludos. ...de carnavaleros, se levanta la bandera Cuadros... ...el carnaval de Adelino. Ahí está. Los considerandos, vamos a escuchar a continuación... ...el sin antes, por supuesto, invitarlos... ...y agradecerles también por su presencia... ...invitarlos a hacer partícipes... Están pesados los considerandos... ...y los bandos carnavaleros, están pesados... ...el gobierno autónomo municipal... ...el caballito, el caballito... ...la agenda carnavalera 2023. Muy bien, perfecto. La música, un poquito para animarnos... Ahí está. Ahí estamos, con la presentación... Los abuelitos, los abuelitas... ¿Qué pasa, qué está tomando? Se está pesando el carnaval, compas, meta, trago. Eso, salud. Salud, salud. Eso. Salud por ella, la más bella. Estamos en vivo, señores. Y es, Josco. Saludos para mi compas, Josco. ¿Qué tal, compas, ya? Meta, meta, pintado, con las vacas viejas, chul, con cuidado. Muy bien, perfecto. Saludos, dice a toda la gente desde Chile. Gracias por seguirnos. Estamos en vivo, ahí está la gente. Está esperando los bandos. Que va a venir con todo. Aquí está el hombre, también. Bien vestido, bien uniformado, bien caracterizado. Muy bien. Es de la serie de los Picapiedra, ¿no? Transmitiendo en vivo. Transmitiendo en vivo, ahí está. Muy bien, perfecto. Vamos a ver. Ahí está, sí, señor. Ahí están los confites, los confites. Ahí están los abuelitos. Se alegran, se alegran. Gracias, compas, gracias. Eso, los confites. Ahí está la viudita, bien sexy. Me muero muerto. Hermosa mujer, la viudita. Ah, cuidado, tiene dueño, sí, perfecto. Ahí está la gente que se viene. Tiene plata, va, carnavaliana, va, y grande, no va. Ahí está la gente. ¿De qué lugar? Arabia Saudita. Arabia Saudita. De Dubái, se viene. De Dubái. Oiga, mucha gente de Dubái, muy perfecto. Qué bonito, qué bonito. Estamos en vivo. Ahí están los abuelitos. El cumpito, el cumpito. Medio ringo. Aquí están los comparseros, también los comparseros. En vivo, en vivo, es alegría. Eso, muy bien. Ahí están los niños, las niñas también son parte del carnaval 2023. 2023, se viene el carnaval, señores. Ha llegado el carnaval. Aquí está, hombre fuerte. Vistarrero con la orquesta. ¡Fuerza, cupa! ¡Fuerza, buena! ¡Fuerza, cupa! Ah, el video. Por favor, sí, el burrito. Detalle, detalle, por favor. Detalle así para las notas. ¡Fuerza! Valle Grandino. Ahí está la... El cumpa está tomado. Se ha enamorado. La hija veña cuando uno se encuentra a mujeres así, pues, oiga. Qué bella su... Miren eso. ¡Fuente, chiquito! ¿Es su novia? ¡Es mi pillado, pero hace ratito! ¡Esta noche me surta, cupa! Muy bien. Dale. ¿Ven, no? ¡Ven, no! ¿Ven? 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 ¡Ven! Ahí se vive señores, estamos presentes, estamos presentes, estamos en vivo, estamos en vivo. Saludos a todos ustedes que nos siguen, estamos en Valle Grande, Bolivia, ahí se ve la alegría de toda la gente. ¡Aquí está la gente de Dubái que se viene a pasar el carnaval a Valle Grande! ¡Buenas tardes! Porque solo el que tiene plaza viene a carnavalear a Valle Grande. ¡Que viva el carnaval! ¡Que viva el carnaval, Valle Grande! ¡Sí señor, estamos en Valle Grande, estamos en Valle Grande! ¡Ahí está la reina de la tradición, Valle Grandina! ¡Fuerza, fuerza! A ver ahora si mejoramos el audio, a ver si mejoramos el audio. ¡Buenas tardes, señoras y señores! Con esta alegría tradicional, agradecer a la presencia de María Antapria, quien es la reina de la tradición, Valle Grande Grande, 2023. Vamos a arrancar con nuestro correo carnavalero. ¡Hola, hola, hola! ¡Hola, hola! ¡Hola, hola! ¡Hola, hola! ¡El momento comienza oficialmente! ¡Hola, hola! ¡Hola, hola! ¡No sé si estamos ahora con audio, sí! ¡3, 2! Ahora sí, señores, le llego el correo Ahora sí, señores, le llego el correo Me paren la copina y el contrapunteo Me paren la copina y el contrapunteo Tal vez le disguste, o tal vez le encante Tal vez le disguste, o tal vez le encante Al que le haga el guante, pues que se lo chante Al que le haga el guante, pues que se lo chante Va a empezar lo que es, señoras y señores El bando carnavalero Hola, hola Hola, hola Por esto no se deben enojar Todo lo que se dirá es para recapacitar Escuchando verdades debemos comenzar Y todos debemos analizar Los problemas de Valle Grande tenemos que solucionar La tierra de valientes se debe desarrollar Las buenas obras debemos festejar Unidos lucharemos para progresar Atención, atención Que el carnaval ya está llegando Que Dios Mojo nos está invitando Para alegrarnos bailando Con carnavalitos llegaremos a la plaza brincando Con mi turismo y serpertina Nos estarán esperando Penas y rencores estaremos olvidando Porque el carnaval 2023 ya está llegando Atención, atención Que el carnaval Todos, escuchar que el carnaval está por llegar El Dios Mojo nos manda a alegrar Que las viejitas y jovencitas van a brincar Y los viejitos se van a lamentar Atención, atención El carnaval viene por sobre las tejas Alegrando a las jóvenes Y calentando a las viejas Este carnaval Cara de los diablos Unos a piecitos o emburros Por toditos los barrios El carnaval es para alegrar Pero nunca para pelear Los rencores se deben olvidar Las envidias en la cancha deben quedar El rinfolio es para brindar Al son del calullo Valle Grande a bailar Hermanos Unos nacen para ser pobres Otros nacen para ser ricos Uno nacen para ser felices Y otros para ser infelices Los licores con sus colores y matices Harán que todos seamos felices Viva el carnaval con sus penas y alegrías Las bandas y orquestas con sus melodías Harán que los viejitos extrañen aquellos días Al son de los carnavalitos Con nuestro Valle Grande Vamos a saltar Y si no El nombramiento de patrimonio No lo van a quitar Un pito Con las orejas Hay que escuchar Para luego comentar Porque nuestro correo carnavalero Debemos preservar Considerando y sin considerar Que el correo carnavalero ya va a comenzar Y a más de un vivillo Le vamos a echar Atención Valle Grande El correo carnavalero ya va a comenzar Mucha atención Deben prestar Solo son bandos No se vayan a molestar Pero tampoco Vayan a criticar A pesar de los errores que pudieran haber Esperamos que lo puedan disfrutar Nuestro fin es hacerlo carcajear En este correo A nadie se quiere insultar Y si alguien se siente ofendido Les suplicamos que nos puedan perdonar Pero la verdad No se puede callar Que el carnaval con tanta alegría Se chunza de noche Se chunza de día Con tanta chichita y ambrosía Ahí los cuajos fuertes Hacen de dos crías En el carnaval Viene por el barrio Yaguarí Que invite los choclos y papas Con queso Y con mucho ají El carnaval viene del barrio central Ciudadanos notables Y gente cabal En el carnaval Harán sus japlias Hasta en su costal Ya pasó de moda eso del morral El carnaval viene desde la muralla A los bochincheros le dan para tu lazo El que busca haya Y lo invitan toda con cuajada Para no fallar El carnaval viene del barrio La Muña Pura lechería Vaca como ninguna Hay confusiones en el barrio Que por decir bien Dicen mi pezuña Ahí el carnaval del barrio nuevo Tendrán preferencia nuestras bisteceras Fritarán sus huevos Que friten sanitos Aunque de dos yemas Pero no los huevos Es el carnaval del barrio Mogote Que por la sequía Ya no comen monte Para congraciarse Y no andar al trote Están invitando La rica guatía De un gran iscariote Es el carnaval De Villa Esperanza Invitarán ranga Aunque no haya panza Gente sin flojera Que nunca se cansa Carnaval queridas Barrio Montes Claro Tienen ya su chinche En muchos cantaros Y que los vecinos inviten rinfolios Que no estén muy caros No se agarren fama Que son muy avaros Carnaval bonito De la calle Malta Te invitan vinito Allá nunca falta Te curan tu chaki Con un amaldín Si no con valese Te dan papas con ají El 30 de marzo Barrio Floreciente Hará el carnaval Con toda su gente Bailarán tuito Hasta amanecer Tomarán cerveza Hasta no poder Barrio Magisterio Que de poco en poco Van carnavaleando Allá hay chancho al palo Cordero a la Cruz Que están preparando Que tengan en cuenta Que hasta el Dios Momo Los está mirando Y eso Su obligación por el carnaval Es de estar invitando En el barrio Duraznito Aunque sea de lejos Se carnavalean Con orquesta típica Para que ustedes vean No son muy farsantes Aunque no lo crean Mujeres bonitas nomás De mirarla Pito se vean En el barrio Duraznillo Donde el carnaval es alegre La tuti Es el más sencillo Allá no te dicen Cara Ya se han refinado Te dicen cuerillo Y a los cuchis blancos Hasta los dolillos Le cambiaron el nombre Le dicen puerquillo En el barrio obrero Son carnavaleros Todos son amables Todos tan sinceros Tienen su zona VIP Para ir de galanzote A los que se portan mal Lo sacan a chicote O el sensei lo alza del cogote Cumpito Pórtese bien No sea que se lo azote O para mejor acertar Me lo manden a comer mote El barrio Los Zorro Todo el vecindario Va a carnavalear Dejarán las ventas Y también los gatos Para disfrutar Contratarán bandas Y bonitas Ospinas Para zapatear Como son Es romántico Y muy querendone A su mujercita Y a su parejita En la noche Lo pondrán a amar También Se hace carnaval En las comunidades Nada que envidiar Carnaval igual le meten Chicha Mote Ambrosía Y Rimpolio Y tú y todos los tres días De orquesta Con todos los sones Por los caminos Y quebradas Con los macerados Y rica ambrosía Cuidado con despeñarse Buenas, buenas Nosotros no nos hemos presentado Nosotros somos La ACCPVM Es decir La Asociación de Correos Carnavaleros Valle Grandinos Para muchos Escuchen bien Música Por favor Antes de empezar Con los bandos Vamos Métale Métale Música Estamos en vivo Señoras y señores Desde la plaza 26 de enero Se está desarrollando Lo que es el correo Carnavalero Bando Carnavalero ¿No? ¿Cuál es la palabra Correcta Javier? Bando Carnavalero Bando Carnavalero ¿No? Muy bien Sí señor Allí están Los bandos Carnavalero Enseguida Vamos a escuchar Uno por uno Sí señor Saludo a todos ustedes Saludo a toda la gente Que nos está viendo Ahí están las personas Saludando Saludando a toda la gente Que está con nosotros Estamos en vivo Para toda la gente Que está siguiendo La transmisión Sí señor Sí señor Ahí está Bueno aquí estamos Esperando a los bandos Carnavalero Sí señor Ahí está Cuidado con el abuelo Que se resale Bueno aquí está la gente Un saludo para la gente De reto uno amigo Un saludo para Valle Grande Aquí estamos empezando El correo Carnavaleros Quedan cordialmente Invitados A Valle Grande Señores A Carnaval El mejor carnaval De Valle Grande Perfecto Ahí está Sí Estamos en vivo De que está renegando De que está renegando Aguelito Estamos en vivo Está tomando Fetejando Al carnaval Bueno vamos a compartir Algunas palabras Con nuestros amigos Colegas también De la prensa Bueno ya Que te parece Lo que es Este lanzamiento Del tema Del correo Carnavalero Realmente espectacular Lo que la gente Ya espera Y estamos a la vuelta De la esquina Para compartir El carnaval Valle Grandino En esta tarde De aquí De Valle Grande Así que ya saben Siga a través De las redes sociales Porque el carnaval Valle Grandino Se lo vive De esta manera Y este solamente Es una probadita De lo que ya viene Esta semana Muy bien Gracias Juan Y ahí está Colegas Amigos Periodistas De Valle Grande Que también Cubriendo todo Ahí está Vamos a escuchar Ahora sí El like Considerando Y por considerar Que los licores Hay que preparar Para todos los que vienen A tomar El bistec en la plaza No puede faltar Y la compina Con fuerza Tienen que cantar Considerando Y por considerar Que las doñas Del mercado Los precios Del bife Y la hamburguesa De uno Y de dos No aumentaron Están corriendo La gente Con sus precios Abuntados Considerando Y por considerar Que los autos Chutos No paran de llegar Llenito de chuteros Y taxis Y el asfalto Lo van a acabar Y ni un peso Quieren aportar Considerando Y por considerar Que los cursos Carnavaleros En la plaza Lo querían realizar Las autoridades Y un periodista Es tradicional Se ponían A calcar Parece como si Sardinas A toda la gente Querían apretar Mientras las comparsas Otras cosas Se ponían A planificar Al final Por votación En la avenida Se va a ejecutar Y los demás Calladitos Dejen acatar Eso sí No se vayan A jetear Considerando Y por considerar Unidos Nuestro carnaval Debemos celebrar Arriba en la plaza O abajo En la avenida Igual vamos A disfrutar Considerando Y por considerar Tan lindo Que es nuestro carnaval Tan lindo Que es ser Vallegandino Y nos seguimos Enemistando Por el cálculo Político Y nos resentimos Considerando Por considerar Que los estudiantes Del curso Estudiantil Van a participar Pues Nuestra cultura Y tradición A Bolivia Y el mundo Van a mostrar Considerando Y por considerar En Vallegrande Ya se están pasando Hasta un vaso de agua Lo están cobrando Eso de hospitalario En cuento Se está quedando Ya lo veo Considerando Y por considerar Los hoteles Se están hinchando Muy caros Están cobrando Colchón pelado Están alquilando Pa peor Los pasajes Caros Ya están Nos están dejando Sin plata Considerando Y por considerar Que los cortes De luz En Vallegrande Ya es algo Habitual Y la CRE Cobra y cobra Con factura Y su aviso Puntual Considerando Y por considerar Que con los apagones Los electrodomésticos Se están quemando Y CRE Sistemas Valle Solucionen A la gente No está dando Considerando Considerando Y por considerar Que la delincuencia En Vallegrande Está proliferando Y la policía Solo a comprar Coca Se está movilizando Considerando Y sin considerar Que hartos robos En Vallegrande Se están suscitando Y la policía A ningún maleante Los está hallando Considerando Por considerar 2022 Fue por el COVID Pero 2023 Por Camacho La ACCD Se arriesgó El cabildo es feroz Solo tienen Como oficio Malgastar Lo del alticio Reparten un voto Para premio Quizás se compren Algún quesillo Pues ¿Será que los demás Se lo meten A su bolsillo? Considerando Y por considerar Hay una distribuidora De trago Que dicen Que anda para atrás Ya que el gerente Propietario Se consume la mitad Decían que este señor Era un empresario Ricacho Pero últimamente Se ve Un simple Borracho Considerando Y por considerar Que Teatro La Faina En la muralla Y a su presidenta Con su brilita Fueron asustar Por falta De luminaria Que alumbar En el público No van a instalar Hay señor Patito Que susto Me ha dado Y hay así Una ayuda Considerando Y por considerar Que don Carlos Cura Peña Del clero Se está olvidando Sus vecinos Lo están odiando Sus mujeres Rechazando Y sus amigos Abandonando Solo en el exterior Le está triunfando Auto Porch Está manejando Whisky Azul Le está tomando Y de la Quirucilla Se está olvidando En la calle Ni bola Le están dando Y hasta su incondicional Amigo El Chafra García Lo está abandonando Por el Facebook Se están insultando Ya que ni en su vida Ya lo había estado invitando Considerando Sin considerar Que don Iber Andrade Se fue con su cumpito A dejarlo Al manicomio de Sucre Hay que sacarle Hay que sacar ejemplo En su obra De buena fe Aunque decían La mala lengua ¿Por qué no se quedaba él? Considerando Y por considerar Que la OTV Malta Por demás Están flojeando La calle del Patrono No están adornando De la fe Y la devoción Se están olvidando A vender cerveza Se están dedicando Cuidado Que el Tatamata Los esté castigando Considerando Y por reconsiderar Que el restaurante Es el pedido Hasta la puerta De su casa Se lo pueden llevar Para pedir almuerzo Hoy tienen que reservar No se preocupen Esperar Mañana sin falta A la misma hora Se lo van a entregar Considerando Por considerar Ahora que está De moda Ese dengue Y para no enfermarse Limpie su casa Limpie su vacera También No tenga Esa actitud Tosuda No sea que le dé El dengue Y lo lleve La huesuda Oiga Considerando Y por considerar Que Don Harry Roja El carnaval Va a apoyar Cuidado Que más adelante Su jefecito La oreja Le vaya a jalar Considerando Y sin considerar Que nuestro Valle Grande De boliches Y carajos Se está llenando Y a nuestra juventud Está perjudicando Considerando Y por considerar Que algunos Cumpitos En las redes sociales Son tigres Para reclamar Tuita del día Solo en dañinial Meta cizaña Para perjudicar Y las buenas obras No saben apreciar Considerando Por considerar Que a Valle Grande De Chaparres Lo están tindando Porque la gente Mucho está boleando De comer Se están olvidando Y sin mujer Se están quedando Considerando Y por considerar Vecinos del barrio La muralla Todos quieren polemizar En las redes sociales Se quieren viralizar Diz que la viuda Su OTV Quiere horrorizar Solo es una obra Más bien Su acera Pónganse a limpiar Considerando Y por considerar Que el 26 de enero A lo grande Nos pusimos a celebrar Meta Cuente Baile El traguito Hasta las 4 de la mañana Con Adolescente Nos quedamos Nos quedamos a bailar Considerando Por considerar Que la ACCB Y el Comité Cívico Muchos se han politizado Para ir a bloquear Siempre estamos Por nada más El carnaval Muy tarde Lo han anunciado Y ya no da tiempo Ni para ser El macerado Al camacho Nada que le han soldado Parece que es en vano Lo que han bloqueado Considerando Y por considerar Que el directorio Del Comité Cívico No tiene oratoria Es un total fracaso Y no tienen poder De convocatoria Considerando Y por considerar Que el Comité Cívico Ya no llama la atención Ya no resucita El muerto De una vez al cajón Considerando Y por considerar Que si se trata De polémica Un programa de radio Para eso Se anda prestando De todo y nada En su programa Andá hablando Por eso Muchos Al periodista Lo están demandando Y los abogados Ya le están cobrando Considerando Y sin considerar Que hay un pe Que hay un periodista Que anda en su Andada Pero ya Tuito nos dijo Cuenta Que publica Sus notas Armadas Considerando Y por considerar Que el periodista Marco Zavala En Mayerande No le dan Aficio Ni apoyo Porque eso Hace Noticias En desarrollo Considerando Considerando Por considerar Que Juan Pia aprueba De Casanova Se está dando A toda la sociedad Lo anda Asuchando Aprueba Y aprueba Pero ninguna Bola Que le está dando Considerando Y por considerar Que el carnaval Llega Por la loma Del picacho Con su tropa De pata de lana Cuide Su mujer Cumpa No sea Que le pongan Los cachos Considerando Y por considerar Que el carnaval Llega Desde la alcaldía Con sus servidores Públicos Que dan Lo mejor Día a día Considerando Y por considerar Que son Abit Y sótano Darabasto No están pudiendo Otros locales Ya están abriendo Los locales Muchos están bebiendo Y a la cárcel Lo están metiendo Considerando Y sin considerar Que si hablamos De festeros Y galanes Hay que hablar De liga y vino Está hecho Todo un torillo Dañino De dos en dos Se la sube A su altillo Considerando Y por considerar Que el profe Elder Ebrio En su Ebrio Sus tacitas Abrió sus tacitas Para ir a compartir Saliendo de zona VIP Con los amigos Y las hembritas Considerando Y por considerar Los locales En las motos Sin casco Les gusta andar Sus escapas Les gusta hacer sonar La policía Nos hace respetar Por andar así Se van a hacer Cuidado Para que Hermes Se pongan a invitar Considerando Por considerar Que está de moda En las redes Sacarse la enjuntia Hablar de frente Es cosa del pasado Esos valores ¿Dónde están? Y en la calle Y en la calle Los dobles Los dobles Filos Te dicen Buenos días ¿Cómo le va Cumpa Querido? Considerando Y por considerar Que los más Maltreados Del whatsapp Son varios Del grupo Pura joda Y lo peor Es que hay Harta señora Y varios Cumpitos Que muestran Hasta su bola Considerando Y por considerar Que este año Muchos paros Y bloqueos Nos están perjudicando Y la gente Ya se está cansando Y a los bolincheros Y playtistas Le pueden estar Guasqueando Considerando Y por considerar Periodismo De primera mano La unidad académica Le gusta brindar Lo que más aprenden Es achimiar Incluso Historia Les gusta inventar Les pedimos Por favor Mejor Dedíquense A estudiar Considerando Y por considerar Que la facultad Integral de los Valles Las mismas carreras Estaban ofertando Hace años Dijeron Que más carreras Iban a implementar Parece que lo dijeron Para los alumnos Conquistar Y a los sueldos De los docentes Más plata Aumentar Considerando Y sin considerar El colegio Caballero Mucho se está dejando Sin alumnos Se está quedando Pierden en todo Y se andan quejando Pónganse las filas No anden llorando Y el liceo Hasta por ganar Andan reclamando Ellos Infraestructura Están inaugurando Por eso Los alumnos Andan vaciando Ojalá estudien Y con la profe Mirna No se estén aplazando Considerando Y por considerar Que don Lorenzo Cabrera En su peguita No hay nadie como él Se le asabe a tuita Igual que Matusalén Considerando Considerando Nunca ha sido un panada Nunca ha sido un panada Considerando Y por considerar Que el cupan Cumpanacho Harta hora Está ejecutando Y Autritos Y Autritos Atrás Los está dejando Considerando Y por considerar Que el subgobernador Anda medio gacho Porque en sus bloqueos Está dedicando Y los proyectos Y ahora Se está olvidando Considerando Y por considerar Que el más Es más grande Andan muy calladitos ¿Será que estarán Planeando Bloquear las carreteras O echarles un bolito? Considerando Por considerar Que el cupan Y anda medio asustado Parece que el nuevo gobernador Lo va a dejar votado Considerando Sin considerar Que la profe Mavi De bloqueadora Se le está dando Y de la planta De oxígeno Se está olvidando Considerando Sin considerar Que un carrito De hamburguesa Por una planta De oxígeno Nos quisieron enchufar Y ahora Las vendedoras Del mercado Se las belean Por comprar Considerando Y sin considerar Que todos Los políticos A la feria De arenales Fueron a parar Meta La pulseta El cupanacho Lo hizo cachar Película Del momento En Valle Grande Se realizan Nuevas producciones Cinematográficas Historia Ya vista Pero ahora En versión Valle Grandina Las cuales son El renegado Protagonista Estelar Efraín Montenegro La gran estafa Dos Argumento Principal Caso Planta De oxígeno Los invencible Los invencible Como protagonista Los funcionarios De la casa De la cultura Actor principal Hernán García Hernán García No le entra Su trajecito De invencible Cartelera Cinematográfica Invencible El próximo extraño El próximo extraño De la película Ganadora El próximo extraño Reinaldo Cochinaldo Es el héroe rebelde Amado y odiado Y su simpatía y belleza Brilla como crepúsculo En un día nublado El actor principal Eric Severiche Chicote Interpreta El héroe rebelde Reinaldo Estreno en todas Las salas de cine De Bolivia Estén atentos Viruta y Capulina Como sus protagonistas Estelares Celestino Morales Y Leonardo Lino Alicia En el país De las maravillas En el país De las maravillas Los maestros De la nueva currícula No quieren aceptar La reina roja Ordena más bien Que la deben socializar Ellos se oponen Y dicen Mejor nos pondremos A marchar Como la reina azul O roja Palmira Rocha Telenovela De momento En Valle Grande Se realizan Nuevas producciones De telenovelas Ya vistas Pero ahora En versión Valle Grande Hasta que la plata No se pare Con la participación Estelar de los actores Efraín Montenegro Y Juan Piatrueba Aviso de Incomunicado Se alquila parqueo exclusivo En la calle Sucre Referencias con el señor Pollo Solo para vehículos Cargados con cerveza Sola energizante Y vicevecina Considerando Y sin considerar Que el correo carnavalero Está terminando A nuestra casita Nos iremos Replegando A esperarnos El carnaval Donde todos Estaremos Tincando Y los pasajeritos Estaremos Rebultando Esta música Se caló el micrófono Se caló el micrófono Sola energizante